¡Gracias por ver! Voy a pintar un paisaje con un marzo tropical En el fondo se divisan la playa, el cielo y el mar ¡Qué lindo se ve el paisaje de esta tierra tropical! Azul el color del cielo y del mar lo principal Pintaré un paisaje bello y tropical En el centro divisan playa, el cielo y el mar Pintaré un paisaje bello y tropical En el centro divisan playa, el cielo y el mar Voy a pintar un paisaje con un marzo tropical En el fondo se divisan la playa, el cielo y el mar ¡Qué lindo se ve el paisaje de esta tierra tropical! Azul el color del cielo y del mar lo principal Pintaré un paisaje bello y tropical En el centro divisan playa, el cielo y el mar Pintaré un paisaje bello y tropical En el centro divisan playa, el cielo y el mar Pintaré un paisaje bello y tropical En el centro divisan playa, el cielo y el mar Pintaré un paisaje bello y tropical En el centro divisan playa, el cielo y el mar Pintaré un paisaje bello y tropical Pintaré un paisaje bello y tropical